Gracias por ver el video. 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 Kits, stay away. Kits, please go back. Please. You might hurt yourself. Please go back. Okay. Everyone, are you ready? Have you tied? Have you tied? Okay. Okay. Follow the circle now. Follow the circle. Stop it. Whoa! Wow! Wow! One chance over. Okay. Second chance. Come back. Oh, second chance. Come back. Whoa! Whoa! Last chance. Last chance. Last chance. Last chance. Okay. Thank you very much. You say over here. You say over here in the runner view, out of class. Select, see. The community can beat me up. Okay. How long are you going? Wait. Wait. What do you think? Wait. 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 No. Wait. Wait. primero, lo que tienes que hacer es tienes que salvar tu balón hasta que tu balón es con tu tienes que salvar tu balón y tienes que borrar tu balón no te start no te start wait, wait, wait tienes que salvar tu balón y borrar tu balón si tu balón es perdido y vas al balón se que todo ya está para el balón aquí te la desde aquí en la quaara ¡Vamos! Yeah Si, Si, come here Si, come here Five balloons box d'ya Please go forward Please go forward Don't come here Easy LauraISA go makeup out 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 If your out On down ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!